Bueno, bien, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ahí están, ¿no? Ahí están. No solamente lo dice INEI, lo dicen las estadísticas, sino lo dice el ama de casa y lo dicen los comerciantes, ¿verdad? A ver, la inflación acumulada a febrero llega a 8.64%. Ojo, porque hay que tener cuidado con esto. Estamos hablando del periodo de 12 meses, ¿no? Esa, digamos, es una información relevante. ¿Por qué? Porque indica que se mantiene alta la inflación. El año pasado ha sido terrible, no solamente para Perú, sino para el mundo entero. Pero, ojo, a nivel mensual ha llegado a 0.29%, entiendo, de enero a febrero, ¿no? Y junto con enero, es decir, diciembre a enero, es uno de los índices más bajos en los últimos 11 meses. Vale decir, si bien es cierto, se mantiene alta, hay una leve tendencia a que esto podría ceder, ¿no?, en los próximos meses. Correcto, correcto. Ahora, hay que tener en cuenta también dos cosas, ¿no? Uno, que la inflación tiene componentes estacionales significativos, ¿no? Y número dos, también, ¿contra qué estamos comparando, no? Y el año pasado sí tuvimos una serie de choques de todo tipo, tanto externos como locales, que incidieron en que la inflación fuera notablemente más alta que lo que tenemos como meta del Banco Central, ¿no? El Banco Central tiene específicamente una meta de inflación en 2% más menos 1. Entonces, mientras la inflación esté en el rango entre 1 y 3%, digamos que no hay problema en términos de la meta que está teniendo el Banco Central, pero claramente estamos teniendo desde fines del 2020 una presión al alza, ¿no?, que todavía continúa, aunque ya parece haber indicadores de que está cediendo, más allá de que todavía sigue habiendo presiones al alza de distintas razones, ¿no? Como digo, la inflación ha subido con una combinación de factores y incluso ahora último tenemos algunos que no estaban presentes a lo largo del 2021, digamos, o en los primeros meses del 2022, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de bloqueo de carreteras, el tema del abastecimiento, o incluso ahora último también los huaycos, ¿no? Y hay unos que están muy presentes, porque, claro, ya sumado a la crisis alimentaria, a la situación en Ucrania, que ya cumple un año, y ahí también hay una inflación fuerte, veíamos lo del pollo, ¿no? No me queda duda que sigue teniendo consecuencias lo que está pasando en Europa, ¿verdad?, con el tema del maíz. Pero ahora a eso sumado las protestas sociales que han interrumpido vidas, vías, y que han evitado, pues, que llegue la mercadería a Lima. Ojo, estamos hablando acá solamente de inflación de Lima, Sí, correcto, correcto. Ahora, a nivel nacional también se ha visto, y hay algunas regiones, sobre todo en el sur, donde la presión al alza de alimentos ha sido mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, claro. Debido justamente a la falta de abastecimiento. Entonces, por ejemplo, algo a destacar, ¿no? Hablamos del caso de Lima, y en Lima efectivamente tenemos una inflación que todavía es alta, ¿no? Está muy cerca del 9%, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en Puerto Maldonado, ¿no? Puerto Maldonado solamente, este, pensando, ¿no?, este, lo que ha pasado el último año, ha acumulado una inflación de más de 17%, ¿no? Nosotros en Lima desde el fin del 2020 tenemos una inflación acumulada del 16%, para tener una idea de que cómo ha pasado este fenómeno inflacionario mucho más fuerte en otras regiones del país. Correcto, correcto. Y el cuadro que veíamos antes del despacho de nuestra compañera en Caquetá, lo que nos mostraba es que el gran sector, digamos, que arrastra la mayor inflación es el de alimentos, ¿no? El de alimentos, el de bebida. Ahí está, 16.98% del acumulado, ¿no? Es terrible todo lo que ha subido. Y entiendo que el segundo, restaurantes y hoteles, es consecuencia del primero. Correcto, correcto. Ahí el tema de los insumos para los restaurantes, para los hoteles, ha presionado al alza también en esos sectores. De acuerdo. Fuera de lo que significa también la importación de plásticos y, claro, ahora el sistema del delivery que tiene tanta relevancia para este tipo de negocios, ¿no? Ahora, tú mencionabas algo importante que es el tema estacional, ¿no? Y lo llevo al plano de la educación, porque ahí también ya cada inicio de año, por cierto, es un dolor de cabeza para los padres de familia, ¿no? Y ya se muestra la educación, digamos, en estas estadísticas. Correcto. Si nosotros vemos en el mes de febrero, ¿no? El tema de pensiones escolares, matrículas, etcétera, ha subido más que el propio rubro de alimentos. Pero si vemos a lo largo de los últimos 12 meses, lo que ha subido más ha sido alimentos y transporte, ¿no? Educación está, digamos, más alineado con lo que ha pasado en el resto de rubros. Pero claramente todos los años resulta un factor de subida de precios el tema de las matrículas, pensiones, etcétera. Claro. Ahora, ya viendo el vaso medio lleno, ¿no? Siendo un poco más optimistas, porque ya mostramos la cara fea. Yo decía que en realidad enero y febrero, contradiciendo un poco lo que ha pasado el año pasado, nos da posibilidades de ser optimistas, ¿no? El 0.29% en un mes no es mucho, ¿no? Estamos hablando de enero y febrero. Pero además, BCR y obviamente el Ministerio de Economía ya plantean lógicamente ya lo que le dicen las medidas contracíclicas o en este caso de impacto para evitar que siga la inflación o en todo caso se revierta, ¿verdad? Y una de las, digamos, de las políticas es la de mantener la tasa de referencia, ¿no? El 7.75%. Y eso haría que se llegue al rango meta de una cifra que mencionabas tú, 1 y 3%. Eso es lo que debería de ser la inflación anual. Así es, así es. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Y si bien es cierto, 0.29% en el mes es bajo en comparación con la historia reciente, si anualizáramos ese 0.29, es decir, si teníamos 12 meses continuos de inflación en 0.29, estaríamos por arriba del 3%, ¿no? Sería 3.5%, ¿no? Correcto. Lo cual no necesariamente es malo en el contexto actual. Y de hecho, es muy destacable este resultado. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta es la diferencia entre lo que está pasando en Lima y lo que está pasando en algunas regiones del país. Y a nivel nacional, sí se ve una diferenciación significativa en un componente geográfico, ¿no? En la zona norte tenemos varias ciudades que en los últimos meses han tenido inflación que va cayendo. La inflación anual va bajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasa en Tumbes, en Chimbote, en Chiclayo, en Chachapoyas, ¿no? Ahora, las regiones en donde la inflación es más alta que a mediados del año pasado, que había sido el récord, el nivel más alto de este ciclo inflacionario, no, 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 del año pasado, hay varias ciudades que tienen inflación más alta que en ese momento, destacando Puerto Melonado, pero también tenemos los casos de Puno, casos de Arequipa, casos de Ica, ¿no? Entonces, claramente vemos que hay ese factor, ¿no? Que es, por un lado, el tema de las protestas, pero por otro lado también es en el sur, donde se ha visto recientemente más efecto de los fenómenos climáticos, ¿no? De los huaycos, huaycos de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ese tema geográfico, digamos, que ha incidido en que la inflación en el sur se ha hecho bastante más resistente, bastante más duradera que en el norte. Lo que sí parece que está pasando es que ya esa subida de precios está asociada básicamente a estos temas más que a factores externos que sigan presionando, que los hay, pero no tanto, ¿no? Entonces, vemos que fuera de esa zona sur donde hay esos factores específicos que deberían ser transitorios, en el resto del país la inflación ya ha empezado a bajar lentamente, pero ya está bajando. Así es, y anoto adicionalmente a lo que señalas que en febrero 25 de las 26 ciudades donde se calcula el índice de precios al consumidor registrado alza de precios, ¿no? Efectivamente, Puerto Maldonado 2.44%, Pucalpa 1.34%, Tacna 1.19%, Abancay 1.14%, Cusco 1.09%, y, lógicamente, Arequipa y Puno, ya lo mencionaste, y tiene que ver con las protestas sociales. Pero en un paralelo, ¿no? Efectivamente, hay factores que están en contra y ayudando a que esto se vaya enfriando, ¿no? Por ejemplo, habría que mencionar el tema de los combustibles, ¿no? Ha cedido el petróleo y, por consecuencia, esto ha ayudado también a que baje un poco la inflación, imagino. Sí, correcto, correcto. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que, si bien es cierto, la inflación está cediendo y está bajando, eso no quiere decir necesariamente que los precios, veamos, que vayan a bajar. Ya subieron, subieron muy fuertemente, pero el hecho de que empiece a haber menores ritmos de inflación quiere decir solamente que los precios suben menos rápido que hace unos meses, ¿no? Pero puede ser incluso que algunos, ¿no? Como, por ejemplo, combustibles, bajen ligeramente, pero probablemente tengamos que se estabilicen en niveles que sean más altos, por ejemplo, que los del 2020 o 2019. Una última reflexión, no sobre la inflación, pero sí sobre el dólar, aprovechando tu presencia en la edición matinal. ¿Qué podemos decir del dólar? Que se ha mantenido ya en un nivel, ¿no? Se muestra fuerte, sólido el sol, ya eso, ya incluso los especialistas lo han sostenido y han defendido su postura. Entiendo yo por las últimas informaciones auspiciosas con respecto a las exportaciones, ¿no? Es dinero norteamericano que entra aquí. Entiendo también que están volviendo poco lentamente, pero poco a poco, las inversiones extranjeras a nuestro país y eso hace, ¿no? Que existan más moneda estadounidense. ¿Esto va a seguir? ¿Esto es una tendencia? ¿Cuál sería la proyección en ese sentido? A ver, yo diría que en estas semanas vamos a tener un tipo de cambio bastante más bajo que el sostenible, que podríamos decir de equilibrio. ¿Y eso por qué? Porque en este momento se están juntando probablemente dos factores, ¿no? El externo y el local. Fundamentalmente por el lado local, lo que empieza a ver es la venta de dólares, ¿no? De empresas no homicidadas, sobre todo, digamos, empresas mineras, ¿no? Las que tienen mayores ganancias en dólares, mayores habilidades en dólares, que tienen que venderlos para adquirir soles y con esos soles pagar sus impuestos, ¿no? Recordemos que estamos llegando al riesgo de revolución de impuestos a la renta. Y lo otro es en el factor externo, ¿no? Digamos, nuestros vecinos no necesariamente han hecho las cosas bien o están haciendo las cosas bien. Y eso puede estar disuadiendo inversionistas y esos inversionistas buscando otros países para buscar dónde entrar, dónde invertir. Y dentro de esa comparación, Perú sale bien posicionado y eso puede estar atrayendo también inversión y dólares al país. Entonces, yo diría que transitoriamente tenemos esos dos efectos que se están juntando y están presionando a la baja el tipo de cambio, ¿no? Pero probablemente después de que termine la campaña de impuesto a la renta, veamos cierta presión al alza. Ahora, eso todavía estaríamos hablando de niveles de tipo de cambio bastante por debajo de los niveles más altos que tuvimos en 2021, ¿no? En 2021 llegamos a 4.15, 4.16, el tipo de cambio. Lo que estaríamos viendo es probablemente un tipo de cambio que esté relativamente estando en una banda entre 3.80 y 3.90. Y el ministro Contreras, el ministro de Economía, dijo que en realidad la inflación global está cediendo. No sé si en la misma proporción, pero está bajando en el mundo la inflación. Cuando más bien se quiere luchar contra la inflación, se suben las tasas de interés. Por eso los capitales también salen de los países y normalmente se dirigen a Estados Unidos, ¿no? Entiendo yo que si la inflación empieza a bajar, si se bajan las tasas de referencia, los dólares empiezan a salir de nuevo o me equivoco, empiezan a irse a otros países a inversión y por consecuencia hacen de que valga menos el dólar y se repotencie las monedas locales? A ver, sí. El año pasado tuvimos varios meses, sobre todo en la segunda mitad del año, donde todas las monedas se depreciaban frente al dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que sus tipos de cambios subían, como pasó acá también, ¿no? Entonces, eso reflejaba una campaña de subida de tasa de interés en Estados Unidos y hacía más atractiva la entrada de dólares hacia Estados Unidos. El regreso, claro. El regreso, si se quiere. Ahora, más bien, esa subida de tasas ya está cerca de su final, ¿no? Entonces, eso debería estar ayudándonos, sobre todo, teniendo en cuenta que por el lado local no pareciera haber presiones nuevas para que el Banco Central suba su tasa acá, ¿no? Porque, digamos, si suben las tasas tanto afuera como acá, en términos relativos, en términos comparativos, como que no habría mucha diferencia, ¿no? Entonces, ahora, la Reserva Federal, que es el Banco Central, de Estados Unidos, está subiendo la tasa de interés y eso hace que los tipos de cambios sean presionados un poco hacia el alza, pero esa presión hacia el alza se modera en la medida que ya está llegando al techo, ya está llegando al máximo. Entonces, ya no subiría más y se estabilizarían las cosas, ¿no? Entonces, en esa volatilidad, en esa incertidumbre de ver hasta cuándo ya la tasa, hasta cuándo sigue subiendo, es que tenemos estas volatilidades cambiarias a nivel global. Pero lo que veríamos es de que ya próximamente no suban más y ese factor dejaría de ser uno que presione al alza el tipo de cambio y estaríamos viendo ese estadio. Perfecto, clarísimo. Aunque todo relativo, ¿no? Porque si bien es cierto, hoy, como decimos los periodistas, estamos en tensa calma, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la situación... Los economistas decimos depende. Claro, depende, ¿no? Y no lo sabes, eso puede cambiar mañana, ¿no? Ya hablando propiamente de nuestro país, la cosa parece un poco más tranquila y hablando del extranjero, parece, porque en realidad se siguen moviendo las armas y los soldados y los tanques en Ucrania, ¿no? Entonces, esto puede cambiar también de la noche a la mañana podemos volver a la terrible situación, ¿no? De la crisis económica global, quiero decir, ¿no? Bueno, sí, o sea, la incertidumbre existe, siempre hay factores inesperados que pueden cambiar las cosas, pero digamos, dentro de lo que es el escenario base y lo previsible hoy, ¿no? Estamos, digamos, pensando en que hay una estabilidad del tipo de cambio, no, no, digamos, que suba fuertemente, como digo, sí, una corrección respecto a estos niveles que son particularmente bajos y en términos de inflación deberíamos estar viendo una reducción. Sí, pues, y en el término de los combustibles también, si bien es cierto, acá vamos entrando ya después al otoño y al invierno, en el otro hemisferio es al contrario y eso creo que ayuda, por lo menos, ¿no? Se necesita más combustible cuando se trata del frío y hay mucho más demanda allá. Entonces, si cede el combustible por consecuencia, de pronto también podríamos hablar de una menor inflación. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ya lo analizaremos en otro momento. Gracias. Muy amable, Juan.